Nuevamente, Daniel, representando a Nariño, DxTelebits en la instrumental Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Te di un amor sincero, lo tiraste a la basura, contigo comprendí que el amor nunca perdura Y si cierro los ojos se pierda la atadura, lo que me hacía amarte siempre con locura Que disfrute el momento, eso no lo negaré, yo no tenía nada pero todo te entregué Perdona que lo diga pero siempre te apoyé, y por darte todo yo sin nada me quedé Te entregué mi vida, te entregué el amor, te entregué mi odio y de paso mi dolor Y al entregarte todo me quedé vacío, me quedé tan frío por darte todo lo mío Pero que más da si el amor es así, no sana una herida pero deja cicatriz Y lo que apenas empieza es como un desliz, con la famosa frase No puedo vivir sin ti Me complace amarte, disfruto acariciarte y tenerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Te subí a la luna y te bajé muchas estrellas, te proclamé incluso que eras mi doncella Pero no me di cuenta que al saber que eras tan bella, te marcharías tan pronto quedando con una botella Tratando de matar mis penas en alcohol, tratando de no amarte y guardarte rencor Pero por más que en mí yo entré en glamour, prefiero aún amarte y llenarme de dolor Porque valió la pena la verdad cada segundo no me importa si a pesar eres dueña de mi mundo Y por más que yo en este lodo me hundo, siguiera siendo aquella que me rompo Porque cuando se ama la verdad se entrega todo y a pesar de que te vayas y solo me quedes solo Te recordaré con eso que como yo de ningún modo encontrarás en la vida que te dé de todo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Representando a Nariño Cada día cualquier cosa Por tan preimosa Por estar siempre aquí Y por todo Deja de todo Deja de todo